Hola chavales, en este video os voy a enseñar un poco el tema de los hackers ya que me he encontrado con ellos en unas dos partidas En esta primera partida que no lo grabé de principio, pues ese compañero que tengo, lo único que tengo ahí En la sala previa pues ponía ese nombre en dos colores distintos y ya sospeche algo Pero cuando empieza la partida, ahora vas a ver lo que me pasa Ahí veis como desaparece, como que salta y desaparece Y ahora yo me da por saltar a ver si llego y la sorpresa es que salgo fuera del mapa Es algo muy impresionante, ya estamos con la mierda de los hackers Ya tenemos a estos chavales, cabrones, pues que quieren joder el juego Porque lo único que hace así es joder el juego y cansarte un poco Salía fuera del mapa y cuando llegaba el mapa pues moría No había otra, en una de las veces me quedo sobre el sitio superior donde no se juega Y pues no me hace mucha ilusión jugar así que para algo compramos y pagamos un juego No importa el que sea, también me encontré con hackers en, aquí veis como me quedo en esta planta superior donde no se puede jugar Donde no hay nada de jugador También me encontré con hackers en Overload Y ahí fue súper sorprendente porque me encontré que escuchaba disparos y buscaba a la gente Y no veía a nadie, ahora los iré poniendo clip donde se oye los sonidos Como ahora, ¿Ves? ¿Lo escucháis? Y no se veía a nadie, ahí teníamos solamente los tiros Y no había nadie, yo me quedaba mirando, estaba un poco sorprendido La verdad que me pasó durante la partida No sé si apreciáis los tiros, es con un silenciador Ahí lo tenéis, y la sorpresa fue, ahí, a ver, ¿Lo habéis visto? Míralo, ahí, como se ve como una empuñadura y un silenciador Y no había nadie Ya aquí ya fue cuando la cosa, digo, no puede ser que hay que hack Y aquí pego a mirar ya en la tablilla, en la que se me creció Y aquí vemos como ahora me matan Voy a dejar esta baja ahora que me matan Ahí me matan, tejo en la cama de la muerte y mi sorpresa, ahí lo tenemos Ahí tenéis todas las rayas de especialistas Todas, todas, ahí tiene ese chaval, el puntero ese de silenciador Y aquí ahora pues tejo un poco la clasificación, la tablilla Y como habéis visto, no hay nadie que tenga tantas bajas Como para tener ya especialistas Entonces ya es un hacker y luego me encuentro con eso Que tengo ese silenciador, esa empuñadura Pues un poco ahí como una sombra mía Pues no sé, chavales, no sé qué opináis sobre el tema este de los hackers Espero que me digáis algo, me hagan los comentarios Esperemos que con la nueva actualización del 5 de diciembre, si no me equivoco Pues que consigan quitar esto Porque si no sería ya el colmo de los colmares Que te digan que el Call of Duty Ghost va a tener servidores dedicados Supuestamente los hackers era imposible entrar Pues los servidores creo que no son todavía dedicados Y creo que no lo harán dedicados Y hackers tenemos y esperemos que se quite pronto Porque si no lo que hace es fastidiarte partidas Joderte y aburrirte del juego Pues nada chavales, espero que os haya gustado Like, favorito y comentar un poco por ahí abajo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!